Este año han aumentado las capturas de mujeres que participan en la delincuencia común en el Valle de Aburrá. Información de Corpades indica que algunas estarían siendo instrumentalizadas por las bandas criminales y que otras ocuparían incluso posiciones de mando en las mismas bandas. Según las investigaciones, hoy muchas mujeres estarían participando en actividades delictivas de inteligencia, finanzas, transporte de armas y hurto callejero. Fernando Quijano, director de Corpades, explica que por su condición, en muchos casos pasan desapercibidas por las autoridades. Hay otras que han participado, participan activamente en sicariato, en el tema de tráfico de drogas, finanzas, en el manejo de las finanzas criminales y demás. Tienen una participación alta hoy en la vida, en las actividades criminales del crimen urbano, el crimen rural y obviamente de todo lo que se mueve en Valle de Aburrá. Solamente en lo que va a ver, han sido capturadas en el Valle de Aburrá, de ellas 183 en Medellín. El seguimiento de expertos ha mostrado incluso que algunas ya ocupan puestos de mando y la jefatura de las bandas. Uno de los casos es el de Nancy Giraldo, incluida en el cartel de los más buscados en Medellín. Lo hacen a mutuo propio, cometen esos delitos, el hurto, especialmente en el comercio, hurto a comercio, cuando deciden por ellas mismas ocasionar estos delitos. Sin embargo, aclaran las autoridades, en algunos casos habría instrumentalización, Es decir, las mujeres son reclutadas y obligadas a cometer delitos, especialmente en el cobro de extorsiones y en explotación sexual. Un doloroso panorama.